¡Buenos días! Desde el Día Internacional Y nada, lo vamos a festejar, lo vamos a pasar súper bien Así que nada, tengo que ir a comprar un par de cosas que necesito para el video Así que vamos No, acá no hay que taparlo ¡Vamos! Entre la galletita y el helado, en el helado se le pega tipo roclet Hay que ir a buscar esto y hay que ir a buscar el helado Y los 80 mil ingredientes que lleva esto ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cortar la cámara! ¡Cortar las cámaras! ¡Cortar las cámaras! Me cago, boludo, necesito chips de chocolate negro Y no hay, hay solo chips de chocolate blanco ¡Zumbo, toma algo! Te voy a anunciar ¡Sarmame! Los besos de mi concha No fueron suficientes Listo, ya está, ya compré todo lo que necesitaba Me enamoré, compré todo lo que necesitaba y me enamoré Chicos, vi a mi futuro esposo y no es un chiste Tipo, me vio y yo lo vi Y yo no sé que se le he indicado No sé ni cómo se llama, no sé ni quién era No lo voy a dar un capasito a mía Pero ese era mi futuro esposo Ojalá que si estabas en Jumbo Llámame, por favor No, mentira Pero bueno, nada Supongo que nos voy a ver cuando esté cocinando ¡Adiós! Y felicidad del Día Internacional del Sandwich Helado de Galletita Ok, les voy a contar Se suponía que yo este video lo voy a grabar mañana Pero lo voy a grabar ahora porque estoy aburrido Igual, a nadie le interesa eso Interesa eso Qué asco A veces te juro que odio como hablo Pero bueno Antes de cocinar hay que hacer un café con este café Así que ¡It's gonna be time, lady! O por Dios Yo creo que cada vez canto mejor Tipo Es tremendo eso Tengo que ir a uno de esos programas Tipo Cantando 2020 ¿Sabes? Yo creo que nunca les presente Alguien muy importante en mi vida Porque es como que La presión social En los comentarios Como que no estamos preparados para tanto Pero Creo que es momento O sea, me empecé a presentar a mi novia ¿Sí? A mi novia Se llama Emma Eh Estamos de novia desde que empezó la cuarentena Eh Sí Cuando empezó la cuarentena Apareció en mi vida Eh Las amo Hace los mejores cafés del mundo Nos llevamos bien Yo la amo Yo tipo la amo con todo mi corazón Y Y no sé Se los quería presentar Ojalá que Que puedan llevar bien Ok Hay 8 metros de distancia acá El dolor de la concha de mi hermana Yo no entiendo por qué haces toda una carrera en YouTube Si me claramente Soy un fracaso Ok Ya saben Estos se suscribieron No me jodan Un día me va a matar esta cafetera Chicos, acaban de dar cuenta Que acabo de hablar como 3 minutos acerca de mi relación amorosa con una cafetera ¿Ustedes creían que la cuarentena no me había afectado? Ahí tienen la respuesta Pero bueno Es hora de cocinar Estas galletas llevan 88 mil ingredientes Así que Vamos a poner estos 88 mil ingredientes arriba de la mesa Empezcan ¿Vale? ¡Feliz día del día Sándwich del metric Que uno no lo puede hablar ¡Feliz día del concerned team de galleta helada o helado! Me chupa un huevo Ahora sí Lo primero que hay que hacer es poner Bueno esto no es el tutorial Pero lo que voy hacer es poner la harina adentro Una Dos perfecto está bien pero bueno bien lo que consta pueden ver la cantidad de manteca que lleva esto tipo me preocupa no le voy a mentir tipo como que está bien no no está bien pero me preocupa pero bueno es más suave la mática se puse por mí comería toda esta manteca hago escuchar un ruido a mí no hay nadie o si hay algún fantasma pero tú no soy hola pero es divertido pero no no hay nada porque no sé pero cada cosa tengo un ruido ahí ok ya está y ahora hay que mezclar esto mientras que mezclamos ahora sí vamos a hablar de la vida y de las cosas interesantes que están pasando en mi vida así que les voy a contar tal cual me está pasando una impresión de mi vida y si vuelvo estamos en cuarentena hace 80 siglos ya no hay nada más que hablar no me dirá saben que tengo algo que hablar el otro día me llegó un mensaje en instagram o sea no me llegó un mensaje me respondió una historia una persona y me dijo tipo no puedo creer en serio no haces nada de tu vida no estudias no cursas online y vamos a hablar de eso saben yo quería contárselos en un vídeo pero como que nunca hubo la oportunidad y vamos a hablar de eso vamos a hacer un pequeño story time de qué mierda voy a hacer con mi vida todo se remonta en el principio de este año 2020 bueno como les decía todo se remonta a principios de 2020 cuando yo no sabía qué puta mierda hacer con mi vida tipo ni puta idea saben entonces yo decidí anotarme la carrera de diseño multimedial yo le hablo a la facultad y le digo tipo che quiero tener una charla para que me den información blablabla y me dicen ok perfecto la charla sería el 2 de marzo no sé no me acuerdo ni qué día era pero así me dijeron yo tipo perfecto nos vemos ese día nunca se hizo la charla entonces me hablan y me dicen no se hizo la charla yo tipo ok pero me dijeron si querés que hacemos una reunión con el director de la carrera y yo tipo bueno me parece una buena idea yo qué mierda sé ok entonces ese día estaba yendo a la facultad la primera y última vez que fui a la facultad no bueno entonces estaba yendo y me manda un mensaje el pibe y me dice che pirán no vamos a poder hacer la reunión yo tipo ok no pasa nada tipo no me preocupó mucho digamos y me dice no no pero para lo que vamos a hacer es hacer una reunión con con otra persona y yo tipo mmm ok y estaba yendo y me dice no para no no al final no podemos hacer nada y yo tipo bueno mamita me da más vuelta que la calcita me pasan 10 minutos más y me dice si al final si podemos y yo tipo ok yo creo que esta es la vida que me está diciendo no emilio basta no es no a re no pero en serio yo y como ok boludo no puede ser entonces ese día nunca fui a la reunión de la carrera de diseño multimedial entonces nada ese día yo llegué a mi casa y me puse a hablar de mi mamá y me puse a tratar de la vida y me dice emi qué querés hacer yo le dije quiero ser youtuber y me dijo bueno hazlo que te hagas feliz ¿entendés? y así fue y acá estoy haciendo galletitas a las 12 de la noche mientras que les cuento esto pero ¿saben por qué les quiero contar esto? porque fue así si yo hubiese ido a la facultad y me hubiese anotado y hubiese empezado la facultad a esta altura yo hubiese dejado esa carrera porque hoy en día sé lo que no sé que es lo que no quiero ¿entienden? entonces este es un mensaje para todos los que están más perdidos que yo a principio de este año cuando terminás de colegio no tenés ni puta idea que vas a hacer con tu vida y es imposible saberlo porque tenés 18 años y no podés seguir lo que vas a hacer por el resto de tu puta vida es imposible boludo literalmente y si yo hubiese hecho la típica que hacen todos los desesperados que es salir del colegio y anotarse una carrera yo no estaría estudiando una carrera que ni siquiera quiero ¿entienden? y ni siquiera eso tipo en un momento hasta quería estudiar gastronomía porque solo quería anotarme una carrera porque todos empezaban a estudiar carreras ¡no! ¡no! porque tipo literalmente vas a estudiar una carrera en la cual ni siquiera la querés entonces tomate tu tiempo para saber qué vas a hacer con tu vida acá estoy yo ya sé qué quiero hacer con mi vida y eso es lo más gracioso que tipo en este año me di cuenta lo que de verdad quiero hacer con mi vida y lo que no y está perfecto porque me tomé mi tiempo y es eso ¿saben? tipo no estudio una carrera yo no estudio nada ahora en serio igual yo no estudio nada ahora y me tomé este año para darme cuenta que era lo que quería y que no y ahora sé lo que quiero y sé lo que voy a hacer no lo tengo planificado pero sé lo que quiero y ahí está y ahí está pero bueno ojalá que si estuviste en la misma situación que yo que no sabes qué me voy a hacer con tu vida lo vas a resolver porque yo sé que es horrible pero bueno ¿se entendió algo de lo que dije? yo creo que no se entendió nada espero que hayan podido entender y si no les voy a hacer una breve reseña de lo que dije tómense su tiempo para decidir qué mierda hacer con sus vidas porque si no van a terminar una carrera la cual no quieren estudiar punto final ¿y qué voy a hacer con mi futuro? ya sé qué voy a hacer con mi futuro solo que todavía no lo tengo planificado pero sí sé qué voy a hacer punto final wow qué largo te fue explicar eso tengo unos problemas esto ya está parece mierda mierda pero dulce hablando de mierda tengo una diarrea ok no vamos a hablar para tanto ¿qué más sigue Ray? uno con la otra mano dos ok paren voy a ir a una pausa me estoy cagando y vuelvo igual sí volví chicos volví con 20 kilos menos ¿no les pasa que Karen se siente una nueva persona? es tremendo pero bueno aquí estábamos ah sí en esto ya me la de las manos es más mientras que caa me hizo guardar esto mentira muy explícito chao boludo me fui al carajo pero bueno es hora de conocerle la vainilla Dios amo en una vainilla boludo uy metí todo esto ahí ok creo que lo voy a poner tipo en las bandejas y esto va al horno igual les voy a mostrar pero bueno por si la duda porque pues me olvido viste y aparezco la nada con la galletita en la mano y decís tipo eh boludo ¿qué hiciste? trae mal para boludo trae mal me cayó la salida por el otro conducto pero bueno voy a poner esto al horno así que igual les voy a mostrar pero bueno basta te voy a buscar al comienzo porque me van a dar rosada monila chicos son las 12 de la noche mi familia me va a asesinar pero bueno ya están ahí va una y creo que voy a hacer una por una por si las dudas así que ahí va una bueno voy a saber que hay ni los dedos pero hasta la otra y acá va la otra que sea lo que Dios quiera arranca boom los veo en literalmente un segundo ok explotaron las galletitas o sea miren están así grandes pero era obvio que se iban a expandir así y es más tipo medio como que el problema fue mío porque yo las aplasté más pero tengo este cortador y las voy a recortar todo el mismo tamaño para que todas sean iguales así que no pasó absolutamente nada chicos están tremendas tipo les juro por mi ya que es la mejor cookie viento a mi puta vida está tipo chiclosa durita pero bueno ahora es momento de ponerle el helado entre el medio y las escalaciones esto es helado de crema americana que sería como de vainilla no sé ni de qué a ver saben el helado de crema americana es en sabor o tipo como que como helado de nada y le ponemos la tapa y ahora pade acaba lo mejor le vamos a poner un poco de rocli pueden verlo que si es todo boludo tipo me estoy a punto de morir uy está cayendo todo paren es que se está derritiendo el helado así que ahí está lo ven esto es un sandwich de cookie con helado ok es hora de la verdad es hora de saber si todo este esfuerzo valió la pena ok no 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 es lo mejor que comenta mi puta vida va a volar chicos es la mejor mierda que comenta mi puta vida lo veo un 20 de 10 un 100 de 10 eso es todo por el video espero que les haya gustado por favor hagan esta receta de cookie son los mejores cookies que proben toda mi puta vida pero bueno nada espero que les haya gustado gracias por ver por llegar hasta acá tipo no puedo creer que haya llegado hasta acá si llegaste hasta acá comentame un emoji y una cookie listo ahí vas a ver quienes son mis fieles no mentiras pero bueno igual sí chao los amo con todo mi corazón gracias por ver chao los amo adiós adiós